Aquí estoy en un lugar donde ya para muchos es conocido que es la estación del tren y de nuevo unos salvadoreños que no son quesaltecos imagínense estas personas son de New Jersey vieron estos videos y han decidido enviar un donativo para siempre para estas familias así que ahorita vamos a entregarles los que es el donativo que se va a hacer efectivo en este momento y es prácticamente productos básicos como frijoles, arroz y entre otras cosas buenos días mire aquí vengo de nuevo mire aquí vengo a entregarles estos víveres mire son unos huevitos que le mandan voy a traerle otras cositas que aquí que aquí hay tome aquí aquí puede compartirle a ella también algunas cositas mire y usted aquí vive también ella sí ah bueno pues mire aquí le mandamos también para que pueda beneficiarse de esto mire vamos a seguir bajando las cosas acá tenemos coles necesitamos ya de un auxiliar que nos ayude a documentar todo esto porque yo solito algunas veces ay disculpen las tomas de los videos pero mire aquí aquí le lleva fósforos para jabón pelitas también le llevo, azúcar, aceite ahorita le bajo más cositas Aquí tenemos el arroz La sal El azúcar Jabón Todo esto Vamos a seguir acá Dándole estas cositas Póngalas por ahí madre Ya le voy a dar más Ya que con una mano no alcanzamos A cubrir todo Vamos, todavía nos falta un poquito El aceite se nos queda Aquí está esto Cuidadito ahí No se esperaba esto hoy, ¿verdad? No, no esperaba De verdad Que le va a decir a estas personas Que le envían estos productos Estamos muy agradecidos porque estamos terminados ahora Ah, vaya Ok Pero mire, ahí estamos Vamos a ver si más adelantito hay otros quesaltecos que le echan la manita, ¿verdad? Sí Y qué tal usted, cómo está Usted es hija de ella Ya Y se esperaba esta ayuda que le daban esta gente Que a pesar que no los conocen Son solidarios Ajá, correcto Pero qué tal, cómo ha estado ¿Y en estos días de frío no les ha afectado mucho? Sí, yo como acá estoy falleciendo de pie Sí Ah, ya La artritis Y gracias a Dios también no me ha dado ni gritos Sí, verdad Usted es bien resistente, ¿verdad? Sí, no me ha dado ni gritos Bueno, y allí en ese portón, ¿quién vive? Ah, un muchacho que cuida ahí Ah, ya Pero no, hoy no está, anda allá abajo No, él la arregló Ah, qué bien Bueno, entonces aquí hacemos efectivo esta segunda entrega Con esta segunda familia Agradeciendo a aquellos salvadoreños Y en algunas veces que saltecos de corazón Solidarios Que nos ayudan a paliar las necesidades de estas familias de escasos recursos Así que desde la estación del tren Me despido Y digo una vez más acá Misión cumplida